La hice para que ustedes se la bailaran, hicieran la locura y esta noche nos vamos de borrachera, borrachera, borrachera Y yo quiero ver a todo el mundo Ay hola que tal, hey como te llamas tu, es un placer para mi conocerlos de Ay te invito una copa, tu eres una nota y ya me enamore de usted, de usted, de usted Ya me ilusioné otra vez, en el sitio vivo de ti, de que te dié Pero me estrellé porque todo, como dice, hay que borrar Ayer tu y yo hicimos de todo, todo, y hoy ya ni te acuerdas, no te acuerdas ya de mi, no, 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 no Ay hola que abuera, eso es lo que te gusta a ti, y la mente es que sí Ayer tu y yo hicimos de todo, todo, y hoy ya ni te acuerdas, no te acuerdas ya de mi, no, no, no te acuerdas, no Te lo apuesto que no, porque todo, porque todo Que borrachera, que borrachera, abuera, eso es lo que te gusta a ti, y la mente es que sí Ayer tu y yo hicimos de todo, todo, y hoy ya ni te acuerdas, no te acuerdas ya de mi Estaban las mujeres arriba, 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 arriba Ayer, 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 ayer ¡En tu charruela! ¡Ahora María Ángel y Guadalupe Hernández! ¡Mi sobrina, las hijas y los caras del fin, del fin! ¡¿Dónde está Ocaño, Ocaño?! ¡Villano, Villano, 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 Villano! ¡La gente de allá! ¡La gente de allá! ¡Villano, Villano, Villano! ¡Ay, qué borrachera, qué borrachera buena! ¡Y eso es lo que te gusta a ti, de la vez que sí! ¡La gente de allá! ¡Villano, Villano, 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 Villano! ¡Y eso es lo que te gusta a ti, de la vez que sí! ¡Ayer te yésemos de todo, todo! ¡Y hoy ya ni te acuerdas, no te acuerdas ya de mí! ¡Y ayer te acuerdas! ¡Y aquí, bolada, a esta tristeza! ¡Muchas gracias, muchas gracias!